Cuba Información En el marco de los actos por el 80 aniversario del bombardeo fascista a la villa de Guernica, en el País Vasco, se entregaba el 13º Premio por la Paz y la Reconciliación a dos representantes de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Ninguno de los dos estaba allí presente, en Guernica, pero sí hablaban a través de dos representantes, en el caso de Timochenko, el abogado Enrique Santiago, que ha sido asesor en el proceso de negociaciones de La Habana, asesor de las FARC, y allí decía que es urgente que el mundo ponga los ojos en Colombia para que se cumplan los acuerdos de paz, porque hay que recordar, y esto no ha llegado a los grandes medios internacionales que tanto hablan, por ejemplo, de Venezuela, que en los últimos días era asesinado el primero de los guerrilleros de las FARC indultados en el contexto de este proceso de paz. Su nombre, Luis Alberto Ortiz, era asesinado por un sicario y es uno más de los asesinatos políticos, por ejemplo, en los últimos cinco años, solo de la militancia de la marcha patriótica, es decir, personas que ya están en movimientos sociales, no en la guerrilla, han sido abatidas 129 personas en los últimos cinco años y cada tres días es asesinado, así nos lo dicen las estadísticas, un líder comunitario, de derechos humanos, ambientalista, representante de víctimas o reclamante de tierras. Pero los medios de comunicación nos hablan solo de Venezuela. Jorge, buenas noches. Buenas noches, pues, considerando el reconocimiento que le hace la municipalidad de Guernica a estas dos personas, al comandante jefe de la FARC, Timo León Jiménez, y al señor Juan Manuel Santos, hay varios elementos que es importante denunciar, no decir que son dos cosas diferentes. Y es que el gobierno de Juan Manuel Santos, a nivel internacional, está en una campaña de pasota, por decirlo así, en el sentido de mostrarle a la comunidad internacional y a estos medios que andan por ahí, pues, hablando pestes de Venezuela, en el sentido de que el proceso de paz va en buen camino, va en buen camino y todos los colombianos estamos ya en una fase de post-conflicto y de reconciliación, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque esa mentira la demuestra el asesinato de este militante de las FARC que estaba indultado y que salía de la cárcel y que fue asesinado, por una parte. Por otra parte, también, el mensaje que transmite el gobierno de Juan Manuel Santos a la comunidad internacional es que ya las zonas veredales de transición y el incumplimiento, esos puntos que se trazaron ahí en ese acuerdo del cumplimiento de la implementación, eso está avanzando, eso está en buen camino, lo cual no es así. ¿Por qué? En las zonas veredales de transición y normalización, por ejemplo, en algunas de las zonas todavía no hay ni agua potable, no hay suministro de energía, la insurgencia colombiana tiene que adecuarse y sobre todo está en un máximo riesgo de peligrosidad, porque toda la insurgencia se ha concentrado en esos puntos y alrededor de esos anillos se encuentran las fuerzas militares y más adelante hay estructuras paramilitares en esa zona, por una parte. Y por otra parte, también, está el elemento que no se pone en esa discusión, por ejemplo, estaría bien que el representante del gobierno colombiano el día de hoy expresara la denuncia que hay sobre las estructuras paramilitares y que ellos no lo dicen públicamente, ellos no lo dicen, quieren ocultar, hay un ocultismo frente a la discusión del fenómeno paramilitar. Por ejemplo, el tema de la Comisión de Garantías y Seguridad, que fue una comisión que surge del Tratado de Paz entre la FARC y el gobierno colombiano, es una comisión que hasta el momento, hasta hoy, hasta la fecha de hoy, no es una comisión que no ha emitido ningún informe, pero no ha emitido ningún informe no por las personas que están participando allí, sino por el gobierno colombiano, porque no está dando los suministros suficientes para que esta comisión pueda operar. Ahí en esa comisión de garantía operan profesores, académicos, intelectuales, expertos en materia de seguridad, defensores de derechos humanos, que están intentando diseñar una política de seguridad que pueda emplear el Estado colombiano y sus fuerzas de seguridad para contrarrestar todo este tema del paramilitarismo. Y es un tema que verdaderamente la comunidad internacional no conoce, no conocemos, no conocemos qué es lo que está pasando con esa comisión, no conocemos también verdaderamente cómo va a ser esa fase de normalización también del movimiento insurgente a la vida política y de su participación, por ejemplo, en las próximas elecciones, en el ejercicio de su actividad política, no sabemos porque todo está en una mesa muy, muy delicada y que en cualquier momento puede acarrear problemas con otros asesinatos más de líderes y lideresas del movimiento insurgente. Entonces, es un tema preocuparse y que todavía el retraso que hay de la libertad de muchos prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las cárceles de Colombia no está siendo eficiente. Todavía se están quedando en las cárceles, hay incumplimiento de esa ley, hay incumplimiento también de la ley de la oposición política en el Parlamento colombiano también y sobre todo que hay por parte del establecimiento colombiano quieren cubrir todo ese debate de la implementación de los acuerdos con el debate de corrupción, pero que va unido verdaderamente a un debate electoral porque el próximo año ya entramos en una fase electoral en Colombia porque se elige el presidente, ¿no? Entonces, hay varios elementos ahí que quedan en el descubierto y que hay que denunciarlos porque, o si no seguimos en esa esfera de que el proceso avanza, de la mirada técnica del proceso de paz en Colombia, pero verdaderamente no le damos la mirada hacia el movimiento social y político colombiano que está recibiendo toda la represión sistemática, es una represión sistemática y orquestada por algunos grupos paramilitares y algunos agentes del Estado que todavía están con el cuento, si se puede decir así, del enemigo interno en Colombia. Y bueno, ahí está la derecha mediática y política colombiana aprovechando además para tratar de confundir y de mezclar el asunto de Venezuela en la política interna de Colombia lo mismo que hace, por ejemplo, la derecha española y en otros lugares del mundo en la publicación Semana se lee hay 4.000 miembros de las FARC en Venezuela este es el título de un reportaje en el que se acusa directamente a las FARC de incumplimiento de los acuerdos porque tendría 4.000 efectivos escondidos en Venezuela esto es apoyado por una de las lideresas de la extrema derecha venezolana nada más y nada menos que María Corina Machado que dice que casi el 90% de la cocaína que va hacia Estados Unidos y Europa pasa por tierra venezolana y esto lo une con la supuesta existencia de guerrilleros o exguerrilleros de las FARC que estarían en los laboratorios de la cocaína es decir, un totum revolutum para tratar de, por un lado hacer descabalgar el proceso colombiano y por otro lado el de Venezuela Sí, poner más dinamita a la situación venezolana y por extensión regional delicada, delicadísima Jorge, tú planteabas muy bien lo que has expuesto está también ya en marcha las conversaciones con el ELN muy importante dentro de todo este proceso para el logro de la paz la convivencia pacífica la restauración de la, digamos de la cohesión ciudadana en cuanto al el proceso que tenga que como escenario una sociedad libre de de crimen libre de crimen libre de paramilitarismo llama la atención que todavía a esta altura no se ha comenzado un proceso efectivo de desmovilización de dinamitación de dinamitar todas todas esas estructuras paramilitares creadas por los gobiernos derechistas que entre ellos Álvaro Uribe y desde luego es un escenario bastante complicado que atenta directamente contra el logro de la paz de la paz en Colombia y la paz regional y desde luego que se trata de desviar la atención hacia Venezuela para ocultar a la opinión pública la situación delicada difícil también de un país vecino un pueblo hermano como es el de Colombia aquí está jugando un papel también decisivo en toda esta guerra como siempre los grandes medios de manipulación y desinformación masiva al servicio de los grandes intereses del gran capital la situación de Colombia no hay que perderla de vista es importante también por lo que significa para todo el todo el proceso que tiene lugar en cuanto a la el logro de la integración y de la unidad latinoamericana y caribeña complicados los dos por un lado pero hay que ver donde los medios interesadamente ponen la lupa ponen el ojo crean matrices de opinión contaminan tergiversa manipulan miente con relación al caso de Venezuela y sin embargo el caso de Colombia silencio se minimiza los graves problemas que tienen lugar ahí las dificultades del proceso de paz bueno yo comentaría unido al tema de lo de Guernica diría que en Colombia en realidad hay miles de Guernica porque hasta el momento ya hay operaciones extrajudiciales han habido masacres genocidios que ha padecido el pueblo colombiano y verdaderamente para nosotros víctimas del terrorismo de estado en Colombia y para la gente que tiene una posición política diferente a la del establecimiento colombiano una posición crítica vemos que es que es muy significativo verdaderamente el premio de Guernica para para el pueblo colombiano y por otro lado con con lo que con lo que planteabas Lázaro en el sentido de la mesa de conversaciones con el ejército de liberación es muy importante también tocar este tema porque la mesa de conversaciones con el ejército de liberación que se está dando en Cuba por parte del estado colombiano se quiere minimizar por un lado y por otro lado ellos hacen un llamado a la participación directa de todo el movimiento social y político en la mesa de conversaciones que el estado colombiano es muy reacio a que el movimiento social participe en la mesa de conversaciones de Quito entonces para que eso verdaderamente se siga fortaleciendo por eso desde el movimiento político y social se dice que es una paz completa porque ya con la puesta en marcha de esa mesa de conversaciones se puede ir unificando criterios para verdaderamente trazar una fase de una verdadera reconciliación no sola sino con justicia social soberanía y una paz estable y duradera de la